Fue fácil al principio, ya no quiere amor, ya no quiere compromiso Le lastimaron el cora sin permiso, desde ese momento no tuvo más que aviso Y ahora la pasa mejor, y ya no necesita nadie pa' que ella la pase bien Porque toda la noche llora y todo por culpa del jab Ahora anda sola y ahora quiere joder, quiere sanar las heridas que ese tonto le causó Y borró todas las fotos, no tiene preocupación Ella se viste fina, a ella no le importa el montón Y si te clavaste aún, entonces ella se clava de oro Ahora anda sola, ya no se enamora No la llame y no la sigue, no la busca todas horas Ella siempre es linda y hasta siempre de moda Solo mata pena cuando va al fero y lo enrola mami Nos peleamos y arreglamos Cuando se enteró, en el momento preciso Que tú le engañabas, eso no hace un tipo Pero en fin y al cabo la cambiaste por tentación Eso no se llama amor Jugar con sentimiento, eso no es pa' la oración Ella se puso fría, ella no tiene corazón Solo quiere anguear, ya no quiere tu atención Así que báilalo lento, a puro movimiento Que se entere que otro lo está haciendo Te fuiste de tu casa, ya no tiene esperanza El nene no te quiere, el nene no te abraza Ya no quiere renegar Solo quiere un trago y ponerse a bailar La nota muy alta y la quiere disfrutar No quiere que ese popo la venga a molestar Porque cuando se encabrona nadie la puede frenar Y ahora anda sola, ya no se enamora No la llama y no la sigue, no la busca todas horas Ella siempre es linda y hasta siempre de moda Solo mata penas cuando va al fero y lo enrola Le gusta la parranda Sale con amiga, ya no está se que manda No te lo figura, solo hace propaganda Se viste fina, linda Sale por el barrio cuando va pa' la oficina Menos busca novio, menos quiere una cita Ella pasa por mi casa solo pa' trepas encima Solo toma corón y pa' bajar toma tequila, cabrón Fantine Y pa' bailar punta a la mene mene Que yo trajo un par de fene fene Mami ya no tiene slim el m Tengo que decirte que el sale fue su mene Fantine Y pa' bailar punta a la mene mene Que yo trajo un par de fene fene Mami ya no tiene slim el m Tengo que decirte que el sale fue su mene Fantine Yeah, yeah, yeah Este es el live, man Ahora está sola, ya no quiere tu compañía Pa' pasar malo rato nomás Dímelo, Sheke Gunstar Games